¡Refréscate! ¡Refréscate! En el primer playazo 2019 Martes primero de enero, desde las 2 de la tarde Ven al primer playazo, punta de bombón 2019 Retorna al Perú La mejor orquesta del mundo Alquimia La sonora del 21 Desde Colombia, Alquimia Con la voz de la sensualísima Carolina Laó Con todo el sabor musical Orquesta, Adolescentes 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 Con la voz líder y fundador De Wilmer Lozano Desde Venezuela Salserín Purita salsa Salserín Celebremos juntos la llegada del 2019 En el primer playazo En la punta de bombón Primera playa Este martes primero de enero Imposible perdértelo ¡Te esperamos!